Con piedras y palos se rompen huesos, pero la munición vuelo a sesos, colector. Creo que la novia del pequeño Willu está lista para su primer plano. No me voy a quedar contigo a solas, colega. ¡Qué pasada! ¡Qué pasada por meterte con la reina del baile, colega! ¡No te pases, feo! ¿Ves, pequeño Willu? Todavía tengo algunas cosas. ¿Qué pasada por meterte con la reina del baile? ¡Qué pasada por meterte con la reina del baile, colega! ¡Poritä final de terminar con la reina del baile! ¡Si, tranquila! No sé si tienes que disparar a una vez. No soy tu novio, colega. ¿Qué? ¿Me estás despeinando? No, 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 no. No me voy a quedar contigo a solas. No. 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 ¡No seas justo, moneda! ¡Yo creo que el candrejo se buen quiere bailar! ¡Hasta reventar! 5-4-3 ¡Ah! ¡Esto es lo más asqueroso del mundo mundial! ¡Córete eso, candrejo sabón! ¡Ja, ja! ¿Alguien quiere marisco para cenar? Creo que no volveré a comer marisco en la vida ¡Uf! ¡Yo también! Hoy me están entrando ganas de largarme de este lugar ¡Epoca! O lo que sea, tal vez algún sitio con un poco más de color Cuando quieras, colega ¡Eso es asqueroso! ¡Oh! 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 ¡Ah, vaya! Si creíais que los zombies eran malos ¿Qué es eso? ¿Una especie de... ¡Cierra el pico, AJ! ¿Qué? ¿Yo qué he dicho? Continuará ¡Ja, ja, 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 ja!